La Coordinadora Recuperando, y en nuestro caso la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, hemos acudido a Valencia, donde se producía la apertura del Año Europeo del Patrimonio Cultura. Hemos acudido a esta cita en la que estaban presentes el Presidente del Gobierno, el Ministro de Cultura y el Comisario Europeo de Cultura, para poner de manifiesto el grave riesgo que significa para el patrimonio cultural en este país el espolio monumental que se ha producido por la apropiación por parte de la Iglesia Católica de miles de bienes a través de las inmatriculaciones. El problema más grave inicialmente, y es en lo que la Coordinadora Recuperando y la veintena larga de organizaciones que la componen está trabajando, es el conocimiento del volumen de estos bienes. Porque si tenemos en cuenta que la misma Iglesia ha reconocido entre 30.000 y 40.000 inmatriculaciones, nosotros sospechamos que son más, y a eso le añadimos el valor incalculable de cantidad de ellas, como puede ser la Merquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, decenas de catedrales, miles de iglesias, ermitas, etc. Podemos hacernos idea del patrimonio expropiado. Si a esto le añadimos que en muchos casos ese patrimonio está completamente abandonado y está tendiendo a convertirse en ruinas, es muy comprensible que afirmemos que este es un gravísimo riesgo para el patrimonio cultural. El balance que tenemos que hacer es positivo, no solamente por la movilización popular de gentes de Valencia, sino también por la venida de otras gentes de Valladolid, de Asturias, etc. Y por otro lado porque a través de cargos electos de la ciudad y de la provincia se ha conseguido entregar al ministro, al comisario e incluso al presidente del gobierno el manifiesto que a tal efecto habíamos preparado.